Para voluntarioses hay premio, pero para el mejor bronqueador. Están dando abrazos de un mágico. ¡Ya basta! ¡Qué bonita tarde! Cielo de lave un poquito nublado. ¡Vamos, mi taca! ¡Vamos, mi taca! ¡El jayamante, ya! ¡El jayamante, ya! ¡Vamos, mi taca! ¡Tiene talento, tiene económica! ¡Ya tiene que ver a mi taca! ¡Caramba! ¡Que se maneja ese cuerpo también, pues algo atreta! Para eso, sea nuevo. ¡Eso! ¡Wow, vamos, Palma! ¡Palma! Palma, Palma ¡Palma! Son voluntariosas, el público tiene que calificar, hay padrino... Guaynacha pura Algunos con los dos patadas que meten Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, jóvenes Vamos, Samuel Amaya Samuel Amaya y Santi Jiménez Porbonillo En la espalda dice su nombre Parado, parado, sereno Coraje, coraje, coraje Pero nueve palmas del público Palmas Cusa, cusa Barrio de los Jorilajos Saludos a la lucha presidente Salud Nacho Agradeciendo al señor Quimote A toda junta directiva A Jesús Cuba A la señora Marlene Navarro Ahí está Feliz día Feliz aniversario barrio Odinazo Primero aniversario Primero aniversario Vamos, Camalito Jiménez Comalaya A la señora Marlene 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 El blanco A ver si no sirve retar hoy Caramba Flaquito Listo Una bronca buena Entre cabana y bobadilla Es un deporte Ya, vale Ya, vale Ya, vale Augusto, tenga seguido, chungo Ya, hay no mano Hay que darse la mano, la mano, la mano Un abrazo, un abrazo Ambos jóvenes Chicas Vamos, chicas Vamos Alicia Ticona Vamos, linda Linda Huiza Ambos, 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 ambos Ahí está Caramba, buena bronca Palmas, palmas Palmas en manos Palmas La pelea es Mendoza con Peralta Rosalía Carrillo Por Chumilitas Y Reina Llanos por Bolivia Avayan apostando Apuestas, apuestas Palmas en manos A una caja Playa de todos San Juan Corilazo, Corilazo Debes Debe saludada A mi llamo Ailín Carrillo Mendoza Vayan apostando Palmas Aplausos Voluntariosos Voluntariosos A Maria ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Flores con pomadilla! ¡Flores de Bolivia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada Revox! ¡Qué bonito! ¡Aleja! ¡Nada Revox! ¡Gracias! Costumbre de tipos de Takanaku Chubirigado ¡Gracias! ¡Voluntariosos batallanos! ¡Muchas gracias! ¡El señor gobernador! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Salud! Jesús Ormina Laibe Caro Pasador ¡Voluntarios! El Bello ¡Voluntarios! ¡Voluntarios! ¡Gracias! La Junta Electiva está calificando, ¿eh? ¡Voluntarios! ¡Voluntarios! Urubina con pomadilla ¡Voluntarios! 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 La pelea es igual que los gallos Uno se cuida el otro, venga ¡Esa palma! ¡Palma, señores! ¡Ajá de Cuches! ¡Y eso! ¡Sí, sí! ¡Baila, baila, baila así! ¡Océano, acérano, acérano! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Pobreza la gente del barrio Marilazo! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias al señor Ignacio Maki! ¡Jasús Cuba! ¡Losadino Lima! ¡Bardani! ¡Lamaro! ¡Arriba la funda y la estira! ¡Muy 6! ¡Un, dos, tres bailando! ¡Un, dos, tres gozando! ¡Un, dos, tres bailando! ¡Sí, sí! ¡En el escenario para todos ustedes! ¡Aquí están! ¡Los cinco jugadores de Chupinica! ¡Para gozar y bailar! ¡Eras hermanitas!